Es momento de que conozcas a tus docentes consejeros. Recuerda, para cada programa hay un docente consejero asignado que te acompañará durante tu vida universitaria. Desde Bienestar Asuntos Estudiantiles, creamos una relación entre los procesos institucionales y la construcción de tu proyecto de vida. Para garantizar tu éxito, implementamos la consejería. Como acompañar. Realizamos seguimiento a tu desempeño académico. Según tus solicitudes, te orientamos al área encargada para facilitar los procesos institucionales. Buscamos solución a tus problemáticas. Te ofrecemos refuerzos académicos en la asignatura que requieras apoyo. Para estar más cerca de ti, estaremos pasando por los salones para informarte y ofrecerte datos de interés. No solo te acompañamos en tus procesos académicos, también velamos por tu salud mental. Pues sabemos la importancia de tu salud emocional y cómo influye en tu desempeño universitario. Nosotros te recordamos dar cumplimiento a los compromisos institucionales. Con mires al crecimiento y mejoramiento de nuestra universidad, constantemente te motivamos a realizar caracterización estudiantil, evaluar a tus docentes, actualizar tus datos, realizar procesos de autoevaluación, así como dar respuesta a cada una de nuestras encuestas institucionales. Por todo lo anterior, en momentos de duda o dificultad, no dudes en acudir a nosotros. Pues siempre tendremos la disposición, amabilidad, empatía y cariño para brindarte una mano amiga.